Señorita, ¿me puede comunicar urgente con el 600-617-17, por favor? De celulares, no se puede. Te transfiero de inmediato. Gracias. Si quiere pegarle a alguien, marque uno. Atención, Temuco. Atención, región del Araucaní. Unión Temuco se pone en la camiseta del fútbol grande de Chile. Marcelo Salas quiere ver a sus leones rookie. En el Germán Becker, este martes 22 a las 22 horas. Cuando se enfrenten Unión Temuco y Poca Juniors de Argentina. Unión Temuco necesita tu apoyo. Comencemos el año con un lleno total. Compra tus entradas por fe y a ticket. Produce Salas Producciones. Todos los veranos nos vamos juntas. Si me amaba al sur, yo me voy al norte. Si mi mamá quiere campo, yo me voy a la playa. Así son nuestras vacaciones en familia. Si con nuestros números unidos, hablamos gratis todo el día. Es como tener a mi mamá al lado, pero no. Le cuento todo. Ella es feliz. Y yo, solita. Todos contentos gracias a Claro. Contrata tu plan Claro desde 8.990 pesos. Y llévate dos números unidos para hablar gratis por un año. Actívalos llamando al 103. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. I love verano Claro. Este verano no te pierdas, Dinosaurios, Animatronics a escala real. Ven a vivir la increíble experiencia de ver a los animales que dominaron la tierra hace millones de años. Y a aprender en familia. Desde este 18 de enero al 27 de febrero. Estero Marga Marga, Sector Calle Quinta, Piña del Mar. Entradas en venta, Sistema Ticketmaster, Cinecoids, Falabella y boleterías del recinto. Otro éxito en el mundo entero. Optimus One with Google. Que transforma tu smartphone en una banda ancha móvil para navegar en tu computador. Optimus One with Google. El nuevo smartphone de LG. Ahora tienes más de 100.000 aplicaciones gratis para hacer que las cosas pasen. Pia por fin encontró departamentos. Pancho también. Pia vive sola y hace muy pocos amigos. Pancho es más sociable. Ella quiere una salita de estudio. Él, un espacio para sus juguetes. A Pia le encanta cocinar. A Pancho, sí, también. A Pia le falta un solo detalle. A Pancho también. Parece que Pia encontró lo que le faltaba. Y Pancho también. Home Center Sodeman. Amor por tu casa. Mis pacientes lo saben. Tener dientes saludables es importante. Pero lo que realmente quieren son dientes más blancos. Ahora pueden tener ambos. Yo recomiendo la nueva Colgate Total Professional Whitening. Es la primera y única crema dental que te da 12 horas de completa protección y reduce hasta el 95% de las manchas. Es casi como tener un odontólogo en casa. Nueva Colgate Total Professional Whitening. Dientes más saludables y blancos. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. Desde hoy pide tu avance en efectivo con cualquiera de tus tarjetas más. Sin trámites. De lunes a domingo. Díselo donde tú quieras. En París. En Isi. En Jumbo. O en Santa Isabel. Donde tú quieras. Ven y llévate 200 mil pesos en 12 cuotas de 20 mil 990. Tu tarjeta más 100% conveniente. El cepillado, la plancha, el secador, la tintura. Daño en tu cabello. Nueva máscara reconstructora Fructisol Repair 3 Aceites. Nutre y repara con la fuerza única de 3 Aceites Naturales. Oliva repara. Falta suaviza. Y Carité ilumina. Triple acción comprobada. Para una nutrición aún más profunda. Cabello suave y brillante. Nueva máscara reconstructora Fructisol Repair 3 Aceites. Cuidate. Carnía.